¡Ey! Estamos de vuelta, curiosines. ¿Cómo van? ¿Y qué tal? O sea, imagínense lo rápido que nos cambiamos. Y solo es por una razón. Pero miren, a ver, Majo, vuelta, por favor. Estamos así. No, pero yo quiero que vean que es la única manera en la que mi querido Lujita puede tener cuadritos. Es que no me han visto sin playera porque estoy súper tronado. ¿Por qué no mejor vemos esto? Que no es exactamente de cosplay, pero es un luchador impactante. Ok, vamos a verlo. Esto es Kung Fu Panda. Ya a la 3, ¿no? Ya llegamos a la 3 y esta historia, porque nos enamoramos de Po. Es increíble y aparte es un súper, súper... ¿Samurái? Es como... ¿Sí, no? ¿Samurái? Kung Fu Panda. Es un panda. Kung Fu Panda. Bueno, el samurái es de Japón y el Kung Fu es de China, pero es tan cercano. Es lo mismo. Hacer... A ver, a ustedes que les gusta, díganos. Si ustedes pudieran ser un personaje de Kung Fu Panda, ¿quién serían? Yo sería... el chango. Yo sería la serpiente. ¿Por qué, víbora? Porque, a ver, lo hacen Yolina Yolí, me encanta. ¿De verdad? Yo sería Panda. Yo sería Po. Está emocionada porque tenemos unas invitadas increíbles. Sí, sí, sí. Pero, a ver, acaba tu idea. Ya las podemos... Acaba tu idea. Suban sus fotos para que nos las compartan en redes sociales. Suban sus fotos, ponganle like en Instagram y en Twitter y en Facebook, donde van a poner la foto del digital. Y vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Ella es... Rogue de los X-Men. Y... Harley Quinn. ¡Para Rogue! Oye, pero a ver, Rogue, yo no te puedo tocar. Antes de saludarte, no te puedo tocar porque me vas a quitar mis poderes, ¿cierto? Con guantes. ¿Con guantes? ¿Pero a ver, no te escuché? ¿Qué? Con guantes puedes tocarme. ¿Con guantes te puedo tocar? Hola, ¿cómo estás? Bueno, conténganse, por favor. Hola, y Harley Quinn, pero... Pero Harley Quinn es mi amiga. Pero está súper cufu. Somos muy amigas, ¿verdad? Claro. Pero está súper... Sí, claro que sí. Sí, claro, amiga. ¡Uy! Tú puedes ser mi amiga y podemos hacer esto con Tinoquito. ¿Te late? No, no, no. ¡Sí! Tinoquito es nuestro amigo. Tinoquito es nuestro amigo. Ah, ok. Mira, te lo traigo. No sé si nos cae bien Tinoquito. Te regalamos una ofrenda. Mientras yo busco a Tinoquito, vamos a ver esto que son historias cortas en seis segundos. Minivideos. ¡Vamos! 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 Juan Iho Silver Roadway Juan Iho Silver Roadway Majo ¿Qué pasó? ¿Hacemos el mini video? ¿Me puedes cargar? ¿Qué es? No, es imposible De verdad, se pesa muchísimo Luego hay que hacerlo Bueno, pero vamos a estar con nuestros invitados ¿Están listos para vivir una aventura curiosa también con nosotros? Sí Ok, pues vamos a hacer dos equipos Harley Quinn Rogue Muy bien, nena Oigan, pero ¿qué quieren? Tenemos acá a nuestros invitados también especiales Que es Curioson Tinoquito Tinoquito que es el mejor Y Quita Pero chequen, tenemos este Que son los nombres de los Personajes Peluches Y los peluches tienen nombre de personajes Ajá Entonces, vamos Aquí tenemos papel Y tenemos que hacer la mejor Representación Del personaje que tenga cada peluche Ok ¿Delate? Tiene que ser con tiempo Entonces, a ver Si quieres, tú empieza Rogue, por favor Haznos el honor De decir con qué peluche nos quedamos Ahí está A ver Y no Ay, no Guácala Pero me lo tratan bien, eh Confío en ti Ok Y ¿Quieres sacar? A ver Nos va a tocar Quita Ok, muy bien Que quita es Vegeta Entonces, ¿están listos? Pero a ver No quiero ver cómo es Vegeta Para hacerlo Súper bien, ¿no? Claro Ok, las fotos, por favor Conciencia curiosa Ese es Hatsune Miku Sí, que la conocimos Y obviamente Entonces, ya Echamos eso Eso es ustedes, ¿no? Perfecto Y ¡Oh! ¿Listo? ¡Me encanta Vegeta! Muy bien Ok Tiempo, cuéntanos Aparte somos malos Una Dos Tres ¡No! A ver ¿Qué más? Yo agúlpelo Yo agúlpelo Azul Amarillo No sé Y también tiene blanco Ay, no, ya no podemos ver la foto A ver, azul Sí Tú haces el vestidito Inúndelo en azul Y el diálogo No 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 hay tijeras Mira Ponlo así Y No importa Esto y no quito A él no le duele nada En verdad Eso Y hay que hacerlo No No le dobles Para hacerlo más alto No A ver Blanco Uy Tiroquitos Solo por donde caes bien Sí ¿Y cómo vas? Ahí está Ok Él tiene botas Sí Ponla acá Así Ah Vamos Hay que poner Un Armadura Armadura Listo Se acabó el tiempo Se acabó A ver No, 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 no A ver Este es Hatsune Miku ¿Sí o no? No Obviamente Está idéntico A ver A ver Compárala Oye Engordó, eh Ahí está Está idéntica, ¿verdad? ¡Órale! Ah, sí Pues vean nuestra creación Vente Rogue Vente Rogue A ver, claro que no No les va a salir igual No, horrible Con sornadura blanca Horrible Parece que está comiendo Y que tiene un mantel Esa es la visión Solo los niños inteligentes Lo pueden ver como Vegeta ¿Verdad Curiosindes Que lo ven como Vegeta? No, 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 no Es la Hatsune Miku Ten miedo Porque aquí Aquí está Quitaquito Pues mira Kame 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 Yo digo que Mejor vamos a ver Este videojuego Que va a estar muy, muy bueno Este es un video Fanmade de Majin Bubu Y Majin, perdón Majin Bubu No, Majin Bubu Majin Bubu y Goku Vamos a verlo Me faltó el amarillo Cool Oigan, para ver ¿Qué opinan de esto? Te quitaste los guantes No Cuéntanos, por favor ¿Cuál es lo que más te da miedo En el mundo? Lo que más me da miedo Los insectos No me gusta ¿No le gustan a Rogue los insectos? A Rogue Creo que nada Realmente ella lo que más No tocar a su amado, ¿no? Lo que más teme exactamente Es poder dañar a una persona O sea, a sus seres queridos Claro No me toques, por favor No me toques Y Majin Creo que tal vez se debería ¿Crees que sea buena O es 100% mala? O sea, vamos a ver Próximamente su película Entonces No, es buena ¿De qué hablan? Sí ¿Por qué es buena? Pues ¿Por qué hace lo que hace Y dice que es buena? ¿Hace lo que hace por amor? ¿Por Mr. J? Bueno, por amor Pero si eres ayudante del Guasón Del Escuadrón Suicida Pero sus razones son buenas ¿Sus razones son buenas? Yo creo que la razón es buena Pero el medio no es el indicado Pues eso lo veremos ¿Y cuánto tiempo tardan en ponerse en personaje? Pues depende de cuál sea el traje ¿Tienes muchos? Sí, tenemos bastante ¿Tú hiciste esto? Sí ¿Todo el traje? A ver, yo quiero ver Yo quiero sus zapatos ¿Me puedes regalar tus zapatos, Harley? Claro Están increíbles ¿Ya ves los tuyos, princesa? A ver Sí No ha llegado tu príncipe para ponértelos, ¿verdad? Oye, ¿y tienes alguna pose en específico Que te hace entrar 100% en personaje? Bueno, de Harley Solo es como divertirse y ser crazy, ¿no? No tiene como una pose Igual que todas las mujeres A ver Oigan, pues acá tenemos también a Rogue Pero mejor vamos a un corte En una pose Mándanos a corte Vamos a quitarle sus poderes Vamos a un corte y regresamos, curiosos ¡Kawaii! ¡Kawaii! Bien, curiosinas, estamos de regreso Con Rogue ¡Sí! ¡Carly Queen! Oigan, ¿pero qué creen? No se acaba aquí la sorpresa Porque él acaba de llegar Desde un lugar muy lejano Onimusha Y él es ¡Zucky! ¡Bienvenido! Ya viene cansado, pobre, ¿eh? ¡Pobre! ¡Wow! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Cansadito? Viniendo aquí con todos los ánimos Pues, un poquito de calor nada más, ¿no? Porque es ropa tras ropa, armadura ¡Me imagino! A ver, algún movimiento especial que tengas Una pose curiosa A ver, aquí en Rogue si me detiene A ver, trabajo en equipo A ver, a ver ¡Wow! A ver, inténtalo hacer tú A ver si te sale igual ¿Me prestas esto? ¡Llega! ¡Wow! ¿Qué tal, eh? No, no, no O sea, yo fui tres veces Y nadie se dio cuenta Soy tan rápido que nadie se dio cuenta A mí te sale mejor Te felicito Oigan, ¿cómo están? Díganme ¿Cuál es la mayor curiosidad De tu personaje? ¡Sí, Luma! ¿Qué? Bueno, la mayor curiosidad Sería Que... Bueno, no lo conocen mucho Porque hay un juego Todos conocen... Bueno, muchos conocen Marvel contra Capcom Pero por ahí hay un juego Que se llama Tatsunoko contra Capcom Y este personaje Aparece ahí Y pues es un juego Que nadie conoce De por sí el Onimusha Nadie lo conoce Yo sí, papá Para que todos los videocines Lo conocen Y Lujita, déjame Yo sí Yo jugué el videojuego ¡Claro que sí! ¿Ya ves? Es un juego bien padre ¿Por qué no? ¿Por qué no le hemos de creer? Oye, ¿y tú lo hiciste todo? Bueno, este... Toda la armadura la hice yo Toda la decoración la hice yo Este... No sé costurar, la verdad La verdad es eso de... Lo pegaste con tape Con baba Más o menos, más o menos Chicles Unos cuantos mocos Dulces Masticados Así ¡Mmm! ¡Qué padre! Todo eso, sí ¡Wow! Te quedó increíble Te felicito de verdad Muchas gracias Y yo quiero que pongan Muchísima atención Porque vamos a tener Una parte del programa Muy, muy curiosina Esto es Curiosity ¿Lujita cuál es la primera Curiosity? Pues Mega Man Llega a la pantalla grande Es uno de los videojuegos Más populares del mundo Y en Japón Mega Man es conocido Como Rock Man ¿Sabías? ¡Wow! Ha lanzado como 12 videojuegos Con este personaje Y también apareció En cómics En manga Y en anime ¿Qué tal? Y ahora dice Está padrísima la película Ya la quiero ver No, se ve padrísimo Y Sonic también sale Ya la quiero ver Obvio Obvio Van a haber muchísimas sorpresas Pero no te puedo contar Bueno, ya después Nos contaremos más Pero yo les tengo Otra curiosidad Resulta que Si de moda estamos hablando En Japón Son expertos en eso Y esto se llama Hikaru Skirt Que yo quiero igual Se trata de una falda Que es muy, muy especial Porque tiene la luz Integrada Ay, yo quiero la rosa Por favor Y detecta los movimientos Cada vez que vas caminando El color cambia Entonces imagínate Que puedes bailar Hacer mil pasos Y va cambiando el color Y el grupo de K ¡Órale! Musso Calibration Es quien las usa Imagínense Está increíble A mí sí me gustaría Tener una Para todas mis amigas Y que así Nos fuéramos a bailar siempre ¿Te imaginas? Llamar la atención Oye, pero es que ya Hace mucho no vemos nada De K-pop, ¿no? Ya se deberíamos de La verdad Consentir a todos nuestros K-pop lovers K-pop lovers K-pop lovers ¿No te gusta? ¿No? A Harley Quinn no le gusta ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta el K-pop? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta el K-pop? No, es muy ñoño ¿No te gusta el K-pop? Coño, claro que no Es súper divertido Ya saben cómo es ¿Tú bailas en la regadera? En la regadera sí Y canto también Eso ¿Verdad que también está padre Bailar un poco de K-pop? Claro ¿Ya ves? Cuéntanos Yo digo que Aunque no les entiendes nada No, pues todavía no Y las he visto bailar Y se ve impresionante Yo tampoco soy fan La verdad no soy fan Yo quiero la verdad Que Harley Quinn baile K-pop Con nosotros hoy Por favor Entonces esta es la canción De la semana Sí Vamos Por favor Hay que juntarnos un poquito A ver, en posición Pero bueno Hay que dar la bienvenida A Jorge Bienvenido Al coreógrafo de nuestra ¿Cómo andas? Voy a tener que hacerlo Súper lento Para que me puedan ver La verdad Ah, ok, ok, ok Pero bueno Te voy a presentar A Rope Y a Harley Quinn Harley Quinn es fanática Del K-pop No tienes una idea A ella le encanta bailar Ama el K-pop Entonces ponle especialmente Todos los pasos para ella ¿Y tú no? Ella en el centro Ah, ok, ok Ok Bueno, pues Comentamos Sencillito, va A ver, un poquito más adelante Para que estemos todos Ahí estamos todos Pero usted, por favor, acá Ok Bueno, pues Superhéroes, supervillanos Empezamos Y Un Y Dos Tres Y Cuatro Sale Un Y Dos Tres Y Cuatro Brinco Brinco Ok Brinco Brinco Ajá Pam Pam Un Dos Y arriba Ok Otra vez Otra vez Uno Dos Y Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Y Pum Abro Abro Cierro Ajá Abro Y Pum ¿Qué tal, bro? Siete Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Brinco Brinco Pum 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 Ok ¿Y luego? Y luego Un Y Dos Mira Más o menos Más o menos Así vas a cerrar el baile Un Y Dos Tres Y Cuatro Tres Y Cuatro Cinco Y Seis Igualito Y Cerramos con siete Ocho Lado y lado Es que me encanta el K-pop Nosotros sí nos encanta el K-pop Hazlo de K-pop también Solo que todavía no le agarro la onda Ah, ok Venga, vamos todos juntitos ¿Vale? Muy difícil Y Uno Dos Y Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Y Arriba Uno Dos Tres Y Pam Cinco Y Seis Lado Lado ¿No? Bueno, ahora con música Va ¿Con música? Sí, ¿no? Con música Para moverlo Con la música Ok, va Música Por favor Vale Música Maestro Muy bien ¿Listos? E E E E E E Repite E ¿Qué pasó? ¿No quiere bailar? E E Dos Dos Adelante E E E E Dos Tres E Termina E Eso Sí, por favor Queremos que hacerlo una vez más Y al final Nuestra querida Harley va a hacer un paso especial Porque Amamos el K-pop ¿Verdad? Música Maestro Va pues ¿Listos? Sí Muy bien Cinco Seis Siete E E Nada E E E E E E Repite E Lado E Eso E E Un E Dos E Vamos Paso 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 Es Bravo Bien 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 Ahora por favor nuestro invitado Un paso Un paso Música Por favor Yo sigo diciendo que quien haya inventado este K-pop No tenía una armadura Bueno Adecua esto para la armadura A ver Tengo el micrófono La música E 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 Hola Roque Roque si quieres Roque si quieres Si no Roque bueno Muy bien Eso Muchísimas gracias Para mi de todo Roque es cargay Jorge muchísimas gracias Estuvo increíble este paso Ya saben curiosines Todo lo que tienen que hacer el fin de semana George Gracias papá Para tener un cuerpo Como el de Flash Exacto así Aquí pueden hacer su lavandería de Nash Porque no mejor vamos a esto que es Segunda aventura curiosa Y que creen Tenemos que hacer Yo pido ser referí No yo soy referí porque es niños Niñas Ah Ok 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 Es muy fácil Este juego es inspirado en Dragon Ball Z Ok Me encanta Si claro Son las esferas Si Entonces tienen que irlas pasando de un lado a otro Entendido Lujita Lujita Si 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 quieres darle el ejemplo de como es Ok Ok Tienen que agarrar el popote Y con aire A presionarlo Irlo moviendo Ok No se pasó esto aquí Ahí está Lo tiene que cachar el otro miembro del equipo Con el popote Exactamente Bueno no cachar sino más bien Pegan el otro popote Succionan Y lo dejan En el platito De ella Ok Va Que cada quien tenemos un equipo Vale Vale Ok yo voy a cortar Ahí está el plato Si alguien hace trampa Adiós cabeza Así Una No pero te vas a cortar tú Una Dos Tres Pero agarra tu popote Eso Una Dos ¿Qué pasó? No Vamos las niñas Vamos Carly Carly Ro 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 A ver ya sé Hacemos uno, dos Y dejo de soplar Y tú soplas ¿Va? Más bien tú succionas ¿Va? Carly Carly Ro No A ver tú hazlo Tú hazlo al revés Agarrélo Y péselo para allá Fue tan rápido Ajá No 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 Oh Otra vez Otra vez ¡Ganamos! ¡No es cierto! Somos tan rápidos Somos tan rápidos Que ni la cámara Nos pudo atrapar La verdad Pobrecito Ey Majo ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver yo puedo pasar Porque yo tengo esto Tienes el sable Que ya te guardaste la mano Ve 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 ¡Ganaron! Carly Y Ro Mira Mira lo que hizo Majo Estas son las estrellas Del dragón Majo De veras Lo siento Pero es que Luja hizo trampa ¿Verdad? Te voy a acusar Con ti a Gabi No se vale ¿Por qué eres tan villano? Te voy a acusar Con ti a Gabi Este fue muy rápido Y no lo vieron Obviamente Ni la cámara Me pudo apagar Iré No es cierto Está aprovechando Porque como está vestido De Flash Pero yo te voy a decir algo Esta va a ser mi nueva pijama ¿Qué? Yo voy a hacer lo mismo Que hacen con unos cerditos En esta película ¿Chicharrón? No Angry Birds Una canción Por tramposo No Pone a cualquiera De mal acceso Te parece a ti De hecho Como con las cejas Y todo rojo ¿Sí o no? Está idéntico Mi cuadro favorito Es el rojo Entonces yo creo que sí ¿O no? ¿Qué sí te parece? A mí Esos ruiditos Me hacen explotar Así Ay, cállate Oigan Y bueno ya Vamos a llegar A la parte favorita De mi querido Lujita ¿Sí? ¿Ustedes qué es lo más raro Que han comido en su vida? ¿Qué es lo más raro? ¿Escamoles? ¿O qué? Ay ¿Carly? No sé Creo que chapulines Chapulines A mí sí me gustan los chapulines Es comida de todos los días aquí Ah Pues creo que lo más raro Que he comido Iguana ¿Iguana? ¿Iguana qué? ¿Y a qué sabe? Iguanas Iguanas, carnal Sí, no Las hacen en chiapas En tamales Y sabe como Un beso en chiapas Ah, sí Oigan, pero bueno Como muy de la carne Pero vamos a pasar al restaurante Mira Mi tripa ya rugió ¿Lo escucharon? Son disquenlos Disque cuadritos, ¿no? Esos son mis nuggets Sí Ah, ok Que me puse aquí para comer el lunch Vamos a ver esto que es Comino a la O Nujetca Ok, trajimos Por favor A nuestro restaurante De Paris Por favor Por favor Jackson Jackson ¡Ale, ale! Vení ¡Uy, qué rico! ¿Qué es eso? Oigan, esto es mazapán Una comida mexicana muy sabrosa Sí Y miren, le ponemos Salsa Guácala de pollo Salsa, salsa, salsa Ay, lo que lo pone más Más, más, más Sí Y que creen Tengo un ingrediente secreto ¿Qué creen? Que es pan Ya vi que es pan Sí, es pan al vapor Pero de frijol ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Sí, tenemos algo para Y lo partes Sí, ¿o qué? No, pues eso es así ¿A quién se le ponen aquí? 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 Ah, como un profiterol Tiene sentido Tiene sentido Como un profiterol Pero hay que cortarlo Muchas gracias Muchas gracias Gracias, Garzón Aquí está eso Gracias ¿Se les antoja? Esta parte del programa Está súper padre Porque damos pie A que los curiosines Nos manden cosas De comida rara En su casa Y aquí los probamos Entonces, esta fue una comida Que seguro a alguien se le ocurrió Y estábamos aquí Para probarla Gracias Así es ¿Quién nos mandó? Nos fue una curiosina Que se llama Piel Canela Muchísimas gracias Te mandamos un besote Y pues ¿Qué? Pues en cuatro partes No Cinco partes iguales, ¿no? Sí, claro ¿No? Sí ¡Mmm, qué rico! Yo sí quiero probar Adelante Entrenador, no veas esto Cámbiale Sí, ya Ya como decías Porque esto no es mucha proteína Que digamos Sí, hasta parece Ya me parece apetitoso Qué rico Adelante No, pero con todo Con todo Con todo Sí, sí, sí Ahí está Eso En lo que lo van probando Por favor Quiero que sigan usando nuestro hashtag Es muy importante Mi anime favorito es A mí me encanta La verdad Hatsune Miko Creo que ya ¡Borránme en medio! Cuando se vuelve mujer A mí me llame Muy, muy bien Hatsune Miko A ver Vamos a probar esto Voy a ¿Qué tal está? ¿Verdad? ¿Puedo probarlo? A ver ¿A qué sabe? Ahí va ¿A Mazapán? ¿A Mazapán? ¿Con qué? ¿A Mazapán? ¿Con salsa? Pícate No has probado nada A ver A ver ¡Qué rico! Sin miedo A ver Muy valiente siempre En todo lo que hacen Pero para probar esto ¿No? Es muy nutritivo A mí me gustó Está sabroso A ver Mazapán Rico Salsita Rica Pan Rico Frijolito Majo No te vi probar nada Veme los ojos ¡Ay guácala! Con china marrana Cuéntenme ¿Qué es lo más Difícil de lo que se han disfrazado? No se come con la boca abierta Majo Yo me he disfrazado de Power Ranger Del rojo ¿De Power Ranger? Ajá A mí la verdad es que Una vez Fuimos a un cosplay A un festival de cosplay Y me pusieron la La peluca de Hatsune Miku Y me fui muy muy feliz La verdad Yo también me disfrazé de alguien ¿Te acuerdas? Y era rubio Bueno tú eres naranja ¿No? Soy rubio ¿Hay rubio? ¡Wow! La metiste a lavar con algo más ¿Verdad? No pasa la luz El rojo Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Espero que se haya divertido Y ustedes también Hay que acabar con una pose Con la pose de su personaje Una, dos, tres ¡Ay Curiosines! ¡Curiosines! Coman rico Coman dulces Lávense los dientes ¡Y a correr!